Felicitar a la Universidad, han sido cuatro días intensos, una experiencia sumamente positiva y reconocer y agradecer al equipo de la Universidad de Magdalena por el enorme trabajo que han hecho el South Report Test o documento de autólogo es sumamente completo y han cumplido con todas las expectativas que nosotros teníamos Un exitoso balance dejó el cierre de la visita virtual de evaluación por parte de ECUA a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de Uni Magdalena en la que como resultado la Comisión de Pares recomendó otorgar la acreditación internacional a dicha unidad académica exaltando además el crecimiento y proyección de la alma mater he hecho una analogía que dentro de las otras formas de cosechar han cosechado un diamante ese diamante es justamente la Universidad de Magdalena como ustedes saben un diamante no se hace de la noche al día este diamante diafracta la luz y ilumina la vida no solamente de los egresados y los estudiantes sino también de la comunidad nos ponemos a disposición para lo que necesiten para poder trabajar en esta mejora continua en este inicio de una nueva etapa y de abrir las puertas al resto del país y del mundo felicitaciones a todos en la jornada de cierre los evaluadores elogiaron no solo la labor académica de la institución sino también los procesos de inclusión internacionalización y bienestar que lidera la alma mater los pares internacionales se reunieron con directivos, docentes, estudiantes, graduados y representantes del sector productivo hoy ante una gestión de un equipo humano, un equipo capaz, un equipo joven, un equipo comprometido, un equipo que respira la universidad hoy la lleva a un nuevo momento de ciclo de vida que permite tener una progresión y un crecimiento Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora